Una de las apuestas principales de la administración distrital y que están impregnadas en el plan de desarrollo para este cuatrenio es fortalecer los programas de bienestar social y económicos, por lo que se han destinado cerca de 11 billones de pesos. De estos, un billón irá al programa Buen Comienzo y su oferta a la primera infancia, mientras que seis billones fortalecerán la educación, representados en acceso, cobertura y permanencia escolar, docencia, innovación, investigación, entre otros. La cifra más alta de presupuesto la tiene el sector educación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que solo con buena educación, con calidad y con pertinencia, superamos la pobreza. La cifra de la inversión en educación durante estos cuatro años será superior a los 6.7 billones de pesos, muy por encima del presupuesto de los últimos cuatro años, que fue cercano a los 5.2 billones de pesos. En bienestar económico, el objetivo es incentivar la formación y el empleo, la internacionalización del distrito, el desarrollo rural, anexando en el plan de desarrollo a Medellín como destino turístico y sostenible, en el que el arte y la cultura y el deporte se conviertan en un eje fundamental. Esa inversión también tiene que articularla con todo el ecosistema de emprendimiento y de empleabilidad de la ciudad. Entonces, yo pienso que esa es una de las, digamos, también de los plus que trae este nuevo plan de desarrollo en convertir a la, en este caso, a la población juvenil como uno de los ejes principales. Otro de los pilares será la salud física y mental, con un enfoque diferencial en los territorios. Se atenderá con cada programa social a las poblaciones étnicas, migrantes y sexualmente diversas, víctimas del conflicto, jóvenes y mujeres. Gracias por ver el video.